Música 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 Uy, vas a escalabrar Acabien a mi vas a escalabrar Sale pues Vamos a cantar Se me antoja, así es la gente Gracias por la invitación Arreglaste a tal vez y por la oportunidad Esta noche aquí Se me antoja Que esta noche tú y yo De entre dos Compartimos Encontramos En el sueño En el río Y en el lugar de estar Por favor Me crece Y me arrepentirás Se me antoja Toda la noche Besa en tus labios Se me antoja Y a veces hasta que no se ve Que la van a ser Que la van a ser Una y otra vez Se me antoja Experimentar Los mil cosas nuevas Que a ti te llevo Y a ti te llevo Y a ti te llevo Se me antoja Hacerme en ti Sabes que te amo Y que a ti te llevo Y 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 ahora eres mucho muy feliz, mi familia simplemente es todo para mí. A mí se me toca experimentar mil cosas nuevas que a ti te lleven felicidad. A mí se me toca saciarme en ti, sabes que te amo y que a tu lado soy muy feliz.